Farseta de Serrana, partimos de seguida en segundo traste, sexta en 3, 5, 1, hacemos sexta y tercera, vamos a jugar índice y la bajada en quinta, cuarta y tercera Tercer traste y lo rematamos Sexta y cuarta en primer traste Y ahora en segundo traste vamos bajando dos alas Cuatro, tres, tres, dos Pasamos con el metrónomo Y al otro ritmo, vamos a hacer Cuatro, tres, tres, dos Pasamos con el metrónomo Gracias